Y bueno, continuamos, vámonos con la NFL, Tocayo, porque el día de ayer hubo dos partidos, uno que me interesaba bastante y era el equipo de las ratas con alas de los cuervos de Baltimore, que tuvieron actividad, pero también hubo otro partido, vamos a hablar un poquito del otro partido, pero este primero, ¿no? Porque el de los Cardenales, el equipo de los Cardenales de Arizona, una buena actuación de Kyler Murray. Este Kyler Murray es un coreback que de repente te da un mal partido, pareciera que ya va a ser lo último, que te va a dar y no te sale y te da tres partidos buenísimos y dices, ¡Diablos, qué gran jugador! Y después te vuelve a dar otros dos partidos muy malos y dices, ¿por qué lo tengo? Es un poco, es inestable en su andar, inconsistente, sí. Pero es muy bueno, es un muy buen jugador y al final termina sacando el partido, tuvo por ahí una anotación, tuvo por ahí la ofensiva con la cual el equipo de los Cardenales termina llegando a donde necesitaba llegar, que era precisamente a los 17 puntos, porque termina dándole, está la corrida de 44 yardas precisamente de Kyler Murray y le termina dando pues esta precisamente la victoria al equipo de los Cardenales, que fue la victoria 17 por 15, cuando parecía, cuando parecía que los Bolts iban a quedar con esto, el equipo ya faltando minuto y medio termina haciendo esta ofensiva, te digo, encabezada por Kyler Murray, lo vemos, y pues bueno, termina sacando el gol de campo de la victoria del triunfo y pues bueno, en el otro lado, pues bueno, aquí... Contra Tampa. Sí, Baker Mayfield de Tampa Bay termina perdiendo sus dos mejores receptores, iban adelante 10 por 0 en el marcador, me hicieron soñar que iban a ganar el partido, pero pues conociendo a Tampa Bay, no sé por qué estoy soñando con eso, y las ratas con alas terminaron sacándole el encuentro. 41-31. 41-31, te voy a decir algo, aquí vemos el 10 por 0, Iván, en un principio, ya hablando totalmente en serio, qué equipo tan complicado es el de Baltimore, Lamar Jackson, todo mundo habla y lo critica, que no es un gran coreback, Lamar Jackson cuando tiene que pasar, cada vez lo hace mejor, desgraciadamente, pues bueno, se nota mucho cuando corre, pero tuvo cinco pases de anotación, cinco pases de anotación de Lamar Jackson. Es muy efectivo, es efectividad, hace lo que tiene. Por eso ha sido MVP de esta liga, ¿no? No cualquiera puede ser el jugador más valioso de la NFL, déjame te digo, y ahí está el segundo, tienen también por ahí a este, a Derek Henry, y bueno, no sé, a final de cuentas, equipazo el de Baltimore, va a ser muy complicado, a la defensiva están permitiendo puntos, no es el equipo de Baltimore que comúnmente conocemos que con defensivas que se comen a los contrarios, ¿no? Que terminan pegando y haciendo sufrir a la ofensiva contraria. Ahora se han anotado muchos puntos en esta temporada, pero pues bueno, ahí está, terminan ganando el encuentro y terminan sacando ese triunfo de visitante.